Continuamos con... Las pendejecedades de Eddie y Logan lunch Miren a la putita de la goge Qué maleducada, ¿no? No Mírale las batitas de Goge Ahí está ¡Se cae!!! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Un cara que lave, que lave, que lave Olane mira mira no sé si te das cuenta Sí Pero en el suelo hay marcas como si huellas de dinosaurio, ¿no? Mira abajo No, no empuje Mira, por donde viene UG Ves en el suelo como unas huellas de Ah, sí, 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 sí La cagada, ¿no? Sí, sí ahhh ahhh si ya la vi hoy es de dinosaurios ahhh ahhh sube vv gríjate de mamadas y aquí veis ahhh se cae otra vez jajaja que pollo es matado mira abajo la sombra en la pista en la pista jajajaja no me habia dado cuenta que bacan la sombra mira como se mueve tu mano mira como se mueve tu mano ve voy a tomar una foto a la sombra se cayo el fringado jajajaja sigue viva jajaja 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 trata de empujar los carros un poco mas seguro por eso no pueden subir jajaja 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 No, no, no Cáiganse putos ¡DALA MIERDA! No se me acerquen, babosos Largo, Jacky Nunca me podrán botar, insectos Jajajajaja Qué rameraza Voy a la cola mejor ¡Ore, ore, ore! ¡Qué paquete! ¡No, no, no, no la mire! ¡El mejor en el mundo! ¡Fui el único que se mantuvo en pie en este dinosaurio! ¡Insectos! Ya les dije que su nivel de pelea es insignificante para pisotear a mi... ¡Tira! ¡Ah, no, mierda! ¡No, no, no, puta madre! ¡Ya cayó todo! ¡Pelada de mierda! Nooo Me boto la boga, huevon Me agarre de su cabeza y como estaba pelada me resbalé, huevon Y encima que estaba diciendo que solamente yo podía estar arriba y todo eso ¿Quién habla de Nupter, Nupter? Mira, te voy a enseñar la manera adecuada para subir al dinosaurio ¡Vamos allá! ¿Qué, y está arriba la boga? Ahí está, ahí está Puta madre, no puedo subir ahora No puedo subir aløre%, no puedo subirlo ¡Pazura! ¡Pazura! Pero si ya soy un PRÍNCIPE SAYAYIN me cae por ahora, por la p*** casi se cae la guarra esta es la Saiyman Heavy, ¿eh? así se sube el carajo esta es la primera en caerse, la primera en caerse jucha esta mal que guarra, que guarra que...file weon cae como una bolsa de mierda goge la goge esta toda imparable la goge weon adelante te reto a pararte en la salchicha esta salchicha también como la goge anda fe jorge x6 se cayó jajaja ya estaba weon vea te voy a enseñar como pararse encima de una salchicha a ver...tecnica de volar Listo Miren a la barra, ve ¿Qué hizo? ¿Cómo va a saltar ahí, Gerda? Ah, mira, acá está bacán la foto, veombe ¿Qué, tigogi? Va a tomar una foto, ¿vale? Ahí va la foto Ya está Lanes, ¿subiste? Uf, me hagan caído Hacen unas salchichonas ustedes Se creen salchichonas, ¿no? Ahora van a haber guarras Nadie puede subir a mi dinosaurio Solo yo, ¿verdad, amigo dinosaurio? Contéstame eso, penko Oh Espera, 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 no, no, no Ahí están perfectas, weón Rápido Juguet, Lanes, mira para acá Quiero matar algo, ¿eh? Ahora voy a matar este estúpido y sensual dinosaurio Para comerme su hamburguesa Hola mis queridos terrícolas Permítanme presentarme Soy el fabuloso mago Babidi Les estoy hablando telepáticamente Por medio de mi magia Para recordarles que dando clic aquí abajo Podrán ver el video anterior De ese tonto De Eddie Logan Paparapá Jejejeje Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias. Gracias.